Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. ¡Suscríbete al canal! Es algo más fuerte que yo, señora. Hay demasiado odio en mi alma. No pasa día en que no piense que es el responsable de mi desgracia. En esa noche maldita, la de mi compromiso con Camila, mi vida dio un vuelco. De hombre feliz me volví un desgraciado porque sigo siendo un desgraciado. Bueno, pero contribuir a la felicidad de otros también es importante y puede ser un bálsamo para tu alma. Ver la cara de agradecimiento de la gente. Saber que tienes el poder de ayudar, de remediar injusticias. ¿Y por qué piensa que tengo la capacidad de hacer eso? Porque eres hombre de buen corazón. Y porque has sufrido. No creo poder congeniar con la manera de ser de su esposo. A lo mejor él congenia contigo. Mi madre dice que lo más seguro es que él me pervierta a mí. Cristo fue tentador en el desierto y venció al demonio. Soy un hombre común y corriente, señora. Un pecador. San Pablo era un pecador. Me quiere convencer a como dé lugar, ¿verdad, doña Sofía? Sí. Sí, sí, te quiero convencer. Sí. Por favor, por lo menos prométeme pensarlo. ¿Y cuándo bautizar a la niña? No lo sé. Rita me pidió que seamos los padrinos. Pero si tú no quieres, no hay problema. Tampoco me voy a sentir ofendida. Yo la estimo mucho, de verdad, pero... Entiendo. Entiendo, hijo, entiendo. Pero sea odio o sea amor, la sangre siempre llama. ¿Por qué insiste tanto? Porque creo en ti. El testamento es categórico. No hay posibilidad de renunciar, ni de repartir, y tampoco hacer donaciones. La única posibilidad sería borrar esa cláusula del testamento, pero incurriríamos en un delito. Dígame una cosa, licenciado. Alberto Lafón, de acuerdo con Elizabeth de Salamanca, está preparando una demanda en contra de mi esposa. ¿Demanda? Sí. Demanda para anular el testamento. Que yo sepa, ¿no? Podría informarse. Dime la verdad, Eustaquio. ¿Esa demanda existe? Sí, existe. ¿Bajo qué bases? Que el matrimonio entre Camila y su difunto marido jamás se consumó. Tenemos una carta, por cierto, medio quemada, pero en la que se alcanza a leer que el médico personal del difunto asegura que debido a la avanzada edad estaba incapacitado para tener relaciones carnales con una mujer. ¡Santo Dios! ¿Te das cuenta de lo que eso significa para la hija de don Justo? Me doy cuenta y créeme que me mortifica, pero... ¿La ley es... ¿la ley? Cástulo. ¿Averiguó? Sí. Me apena decírselo a don Ricardo, pero... sí existe una demanda en contra de su señora esposa. Adelante, adelante. Y siéntanse como en su casa. Gracias, don Alberto. Tiene usted una casa muy hermosa. Buenos días. Bienvenidas. Sus habitaciones ya están listas. Gracias, querida. Hija, ayúdalas a que se acomoden. Espero que estén a gusto y cualquier cosa que necesiten no duden en decírmelo. Es usted muy amable. Vengan por acá. Ofrezco disculpas, pero tengo que volver con Jorge. Al rato nos vemos. Por aquí, por favor. Qué amable de tu parte, Manuela. Decirlo, tía. Decirte, canto. ¿La presentó Alberto Lafonte? Sí. ¿Basada en qué? En una carta del médico del difunto marido diciendo que el señor era impotente y por lo tanto el matrimonio nunca se consumó. A sus órdenes, señores. ¿Qué les voy a servir? Querías para mí. Ron, por favor. Enseguida. Esa carta doña Francisca la consiguió con un sabor. ¿Usted cómo lo sabe? Ella misma me lo dijo. Pasen, por favor. Espero que estén a gusto. Lizabeta, mi padre quiere que te ponga una sirvienta personal. Hay una muchacha. Nos gustaría traer a una que estaba con nosotras a la casa de Ricardo. Por supuesto, la que quieras. Súpera, Lizabeta. Sí, claro. Toma. Esta es tu habitación, Lizabeta, y la siguiente es de usted, doña Francisca. No es necesario ocupar dos. Mi tía y yo podemos estar juntas. Sí, también, porque la ayudo. Claro. Enseguida mando para que metan su equipaje y cambien la cama. Gracias. Es una habitación muy linda, hija. Qué bueno. ¿Puedo ayudarlas en algo? ¿Acomodar su ropa o...? No, hija, gracias. Además, creo que Elizabeth quiere descansar un poco. Bueno, cualquier cosa me buscan. ¿Quién es la sirvienta que quieren emplear? Aquí todos nos conocemos. Se llama Clotilde. Clotilde... Yo tengo la referencia de donde vive, pero está en el equipaje. Luego te la doy. Está bien. Con permiso, pónganse cómodas. Ahora les traen sus cosas. Gracias, muchas gracias. Eres muy linda, hija. Quiero recostarme. Aquí está la cama. Tía, habremos hecho bien. ¿Qué otro remedio nos quedaba? Ricardo me va a odiar. Es mejor el odio que la indiferencia. Siempre te han inguneado. pero no ha sido nada para él. Tienes razón. Tienes toda la razón del mundo. Voy. Solo espero que Ricardo no quiera desquitarse conmigo. Pase. 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 El baúl allí. Vamos. 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 Pase. ¿Pero qué te dijo? ¿De qué hablaron? Eh, del bautizo de la niña. Le ofrecí a la madrina y que tú fueras el padrino, pero no quiso. Te digo que es un maldito orgulloso. pero con razón. Bueno, ¿y en qué quedaron? En nada. ¿No le hablaste de la conveniencia de ser aceptado por mí? No. ¿Por qué? Porque eso es una decisión que él debe tomar sin que nadie lo presione. Está despreciándome. Buenos días, doña Sofía. ¿Cómo le va Alberto? No somos inoportunos. No, no. Solo estábamos hablando de cosas sin importancia. ¿Cómo estás, tita? Bien, gracias. Qué bonita pública. ¿Quién te la regaló? Bueno, tengo un asunto que arreglar con los muchachos, que nadie los moleste. Permíteme un momento. Espérenme en el despacho. Estuve pensando, no tiene caso de hacer el viaje hasta la capital para buscarle marido a tu hija, que ya es tiempo que se case. ¿Por qué? ¿Hizo algo indebido? No, pero yo creo que hay que matrimoniarla ya, sin esperar. ¿Y con quién? Con uno de tus amigos. Uriel, me parece el más indicado. ¿Entonces el capitán sí tiene planes de que salgamos de nuevo? No. Se trata de otro asunto, algo que tiene que ver con su mujer. Está muy enamorado, ¿verdad? Pues sí. Qué envidia. Yo nunca he podido tener una mujer decente. Yo tampoco. ¿Y la señora Jimena? Calmadito, tiburoncito. No menciones un nombre porque se me calienta la sangre. ¿Y tú? No, yo hasta ahora no he encontrado a nadie que me jale de verdad. ¿Y tu familia? Mis hermanos no sé dónde están. De mi padre escapé porque me agarraba cuerazos todos los días. Y mi madre nos abandonó. era una ramera. Tampoco la juzgues. ¿Qué sabes tú de la vida que llevó? O si realmente fue ella la que te dejó. Ah, ya, ya, ya. Sé a dónde vas. He conocido a muchas rameras que terminaron en eso por injusticias de la vida. Pero cuando se trata de la madre de uno es distinto. ¿Cómo era la tuya? Una santa que jamás tuvo las agallas para defender a su hijo. No como la tuya. ¿Hace cuánto que no la ves? Años. Y tampoco quiero verla. Deberías. Porque está muy sola y te extraña. ¿La conoces? Claro. Mató a un hombre por ti. ¿A quién? Al tuerto. Se enteró de lo que te hizo cuando traía los cofres del antillano. Entonces, ¿está aquí? ¿Dónde? No, tampoco te lo voy a decir. Lo haría solo si me juras que la vas a buscar para escuchar lo que tenga que decirte. Alberto va a coordinar todo. Tú venderás el contrabando en el almacén y Mateo será el contacto con los piratas. ¿Y cómo vamos a repartir las ganancias? Igual que siempre. El 50 para mí, 25 para Alberto y el resto para ustedes. Y como Gonzalo ya no está, les va a tocar más que antes. Por cierto, ¿qué pasó con el cofre de las alhajas? Está bien resguardado en el sótano y por el momento no vamos a disponer de ellas. Como son de Ricardo, tampoco podemos correr el riesgo de que se dé cuenta que las tenemos. La mercancía va a salir de mi almacén con papeles legales. No hagas preguntas tontas, Uriel, con papeles hechos aquí. ¿Y don Marcelino se va a prestar? Marcelino va a hacer lo que yo ordene. ¿Y quién las va a promover? Tú. Por cierto, que los dos tendrán que contactar al actual distribuidor, el hombre ese de Tres Cruces. Romeo Castillo. Sí, y hablar con él. ¿Y si se opone? No tiene por qué. Le dicen que el pirata ese Juancho decidió darles la mercancía a ustedes. Y, por supuesto, nadie tiene que saber que yo estoy metido en esto. Está bien. Por lo que se refiera a las relaciones con esa gente, trátenlos con pinzas. No olviden que son filibusteros y por un quítame esta mosca, matan. PASIÓN 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 Gracias por ver el video.